Entra en juego aquí, lo que nos deja ver el tráiler, una organización, una agencia que se llama la Agencia de Variación Temporal en español o TVA en inglés. Es una organización que se encarga de proteger la línea temporal de todo el universo de Marvel. La agencia es que evidentemente tienen conocimiento de que Loki se roba el tercer acto, alterando de una manera fuerte todas las líneas del tiempo y creando líneas del tiempo alternas que están generando un desequilibrio. Ellos intentan que pese a todo este tema no se desvíe demasiado esta variación temporal. Recordemos que este Loki no es al que estamos acostumbrados, que ya nos cayó bien y que ya vimos cierto tipo de bondad en Avengers Endgame, bueno, en Infinity War y en Thor Ragnarok. Este ya no es ese Loki, este sigue siendo el Loki malvado que acaba de ser derrotado por los héroes. Y después del robo del tercer acto en Endgame, Loki está ocasionando caos. Yo creo y considero muy importante el caos en esta serie, la tipografía del lobo de la serie. Eso te va a dar un montón de pista. Vamos a poder ver un actor mostrando muchas más facetas de las que mostró hasta ahora solo en la primera película de Avengers. Tuvo momentos de poder mostrarse más cínico, más, digamos, en su lado terrible, que es como Loki. Después siempre tuvo que ir adaptándose a los Avengers, a dejarse dominar un poco, a seguir la corriente de su hermano o de algún otro personaje que lo guiaba.